El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha afirmado que aguardará hasta el último momento la recuperación de Lionel Messi antes de definir el equipo que enfrentará a Ecuador en los cuartos de final. La afición también anhela que Messi esté listo. Obviamente nos gustaría verlo, pero sabemos que es importante también que descanse, ya que se recupere para los próximos partidos, para que pueda salir campeón, lo que más queremos. En caso de que finalmente no pueda enfrentarse a la selección ecuatoriana, el periodista deportivo Diego Balado confía en la profundidad del plantel argentino. Yo creo que la selección argentina ha demostrado últimamente que tiene recambio, que es mucho más que Lionel Messi, aunque sigue siendo un futbolista determinante. Sin embargo, hay quienes creen que Ecuador podría dar la sorpresa esta noche. No creo que Messi llegue a la final. Yo estoy pensando. Porque creo que hay otras selecciones. Ecuador le puede pegar un susto bastante grande. La selección de Ecuador llega a los cuartos de final con algunas incertidumbres. El empate con México y la derrota frente a Venezuela no son credenciales para imaginar un partido sencillo contra el campeón de América y del mundo. Aún así, la tricolor logró avanzar a los cuartos de final al superar a México en diferencia de goles. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.